Desde pequeña, me decían, los tuyos son las muñecas y los tacones. Pero con el paso del tiempo, descubrí mi verdadera pasión. Sentir la emoción de entrar a una cancha, la competencia y el superarme día a día como persona. Mi nombre es Sabina Pereira y amo el baloncesto. Por suerte llegaron personas que comparten la misma pasión de este hermoso deporte. Y es hora de que todos nos unamos para devolverlo al lugar que se merece, entre los grandes a nivel mundial. ¡Gracias! ¡Gracias!